Bueno, pues nos decidimos por hacer este Fashion Show en Facebook, ¿por qué? Pues porque son mi familia gigantesca, que me alegra cada día, que me hacen sentir feliz con cada uno de sus comentarios, que los leo todos, cualquier cosa, tanto de mi carrera, de mi trabajo, como de mi vida personal, de mi vida privada con ustedes, porque somos eso, somos compañeros de vida y nos encontramos en esta plataforma llamada Facebook. ¡Suscríbete al canal! La noche es prohibida, nadie más se enterará, tranquila, baila conmigo sin prisa, date una noche es prohibida, mañana me olvidarás. Tranquila, él no lo sabe, mi vida, es solo una noche prohibida, nadie más se enterará, estoy muy agradecida y muy emocionada con Facebook, con la familia de Macy's que abraza esta oportunidad para darle a la mujer latina lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!